Pinche perro, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué? No tienes madre, me cago. No tienes madre, cabrón. Vender a tu muñeco, que poca madre tiene. Oh, bueno, lo bendí porque tú seas una necesidad sin decirle, hijo de tu pinche madre, cabrón. Necesidad, trabaja, huevón, no, no, es aquí causando lástima. No, 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 no. Vender a tu único amigo, cabrón. ¿En cuántas buenas estuvo contigo? No, ya no me percas, cabrón. Con un anciano de rapa, eso sí tienes, hijo de tu puta madre. No, no me regañes, cabrón. Llegó a la cantina, ¿no? Se sentó en un banquitos que giran y el perro en otro. Sí, se subió en mi perfil. Y voy a cantar con la plástica servida, ¿no? A limpiarla y la china de ver. ¿Qué me sirvo? Ah, un tequila, ¿no? Pero a mí también. ¿Quién te cambió eso? ¿Perdón? A mí también, ¿no? ¿Se ve su perro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, bueno. Dos pinches tequilas, ¿no? No, no sé, pero no. Es el cantina con la liderazgo, ¿sabes? Sí. ¿Se lo compro? No, no, no. Pero, amor, no, hijo de tu pinche madre. Órale, pendejo, véndeme. Ya dije que no, pendejo, ya. Bájale, le vuelvo ya. ¿Cómo lo te quita? A mí, a mí. Se me ha dicho así, ¿ah, verdad? Sí, pero muy poco, ¿no? Sí, pero no, poco, mis huevos. Hablo vieja. Yo te tengo pegado unos ojos, no mames. O sea, te veras, te veras, hablas, pero dice, sí. Pero nada más en la mañana, ¿no? Y díjame, chicos, lo que quieras hacer inglesa. ¿De vieja? Sí, diga un momento. Pájalo. O sea, a ver si lo compro. No, 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 no. Vende, hijo de tu pinche madre, ándale. ¿Le doy un millón? No. No, no, no. Se vende, mi cabrón, un melón, ahorita te cae chingón. Ya, te voy a vender, te voy a vender, es mi amigo, cabrón, te voy a vender. Ándale, eres el vendemijo, hijo de tu pinche madre, véndeme. Que no, es que no, cabrón, estás chingando. Toda tu tequila, cabrón. Ay, no me falta limoncillo. Llega el millón, cinco millones. Órale, güey. Que no, pendejo, ya dije que no. Bueno, diez millones te vale más de otro. Bueno. Hijo de tu... Pero, pues, solo que me efectivo, porque ya de los pinches cheques. No es perro. Ya ves que en las cantinas, cabrón, dice, vende, cabrón. Se metió el cabrón, una otra vez, y me empezó a contar la chingón. Y le da, órale, cabrón, es mío el perro. Pues sí, mi perro. Dice el perro. Bien, hijo de tu puta madre, muy bien. Hijo de la... ¿Qué puta madre tienes, cabrón? Me cae. Mereces que te vaya como te va, y peor, cabrón. Me cae. Por mierda, te lo digo con todas sus letras. Por mierda, cabrón. ¡Déjame aquí, cabrón! Con el señor que se ve buena onda, decente, un tipo a toda mano, como tú, pinche pendejo. Pero, ¿sabes qué, cabrón? Chingo a mi madre si vuelvo a hablar, cabrón. ¡Ja, ja, 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 ja!